y estamos en directo. Muy buenos días o buenas tardes, son las 12 del mediodía, esa hora complicada en la que uno nunca sabe si decir buenos días o buenas tardes, pero bueno, aquí en la franja de horario de verano de la Península Ibérica son las 12 y bueno, pues estamos en ese momento. Perfecto. Os damos a todos y a todas la bienvenida a este nuevo directo en LinkedIn. Desde Thinking Heads, pues seguimos, continuamos con nuestra programación de directos con algunos de nuestros conferenciantes, de nuestro top 100 conferenciantes de España. Sabéis algunos que nuestro catálogo de top 100 es una iniciativa de Thinking Heads que hemos sacado ya dos años seguidos y bueno, pues la idea es reunir en el mismo a los expertos más demandados, más interesantes y más influyentes del panorama español. Y bueno, pues sacarlos en un catálogo que le ponemos mucho cariño, lo editamos en papel, lo distribuimos entre 10.000 ejecutivos de compañías, asociaciones, empresas de eventos y de todo tipo. Y para nuestro segundo directo, pues hemos querido contar con José Luis Abajo, más conocido como Pirri, que es nuestro primer y único medallista olímpico de la esgrima española de toda la historia. Pirri, además de ser medallista olímpico, pues actualmente colabora activamente con el Comité Olímpico Español, con el Consejo Superior de Deportes y con la Comunidad de Madrid en la promoción deportiva y de transmisión de valores. En 2016 se retiró de la competición activa y se dedicó básicamente a transmitir los valores que el esgrima le había enseñado durante toda su vida al mundo empresarial, explicando el método del deporte de élite para la consecución de objetivos personales o profesionales. La idea de hoy es charlar con Pirri sobre la importancia de la comunicación en un momento de incertidumbre como el actual y pues un poco también todo lo que tiene que ver con sus valores y cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Queríamos dar las gracias en particular a Virginia Collera, la editora de LinkedIn News, por la oportunidad de colaboración y Pirri, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Para mí me han enseñado que si no has comido, son buenos días y que después de comer, buenas tardes. Pues entonces seguimos claramente en la franja de los buenos días y de momento ahí estamos. Lo primero, agradecerte por esta participación, es un privilegio y un placer. Nos conocemos hace tiempo ya y bueno, pues además de estar en ese top 100 conferenciantes de España, yo te recuerdo con mucho cariño que te invitamos a una de nuestras convenciones del equipo de Thinking Hedge. Entonces viniste y la verdad que pues la charla que nos hiciste fue espectacular, el equipo se quedó encantado y me acuerdo con mucho cariño del taller que hicimos después, en el cual nos enseñaste nada, los básicos del esgrima y de cómo podíamos utilizar esos básicos pues para mejorar a nivel personal y profesional y la verdad que fue una experiencia espectacular, que yo recomiendo a cualquier persona que pueda contar con ella cuando el mundo vuelva a ser lo que era y podamos contar con Pirri en formato presencial. Sí, eso acabó como el rosario de la aurora, porque obviamente con el sable en la mano tenía más peligro que las sables de goma espuma, con lo cual en un principio, fíjate que al principio de los tiempos empecé con espadas de plástico, típicas de piratas, pero el plástico pues de vez en cuando cuando se embalantona la gente pues podía incluso hacer algo de picote, que pica, con la goma espuma te puedes atizar con lo que quieras que está libre de dolor, con lo cual, bueno, son dinámicas que he preparado pues como tú dices para un poco enfocar toda esa experiencia que me ha dado mi deporte en tantas herramientas que tenemos sobre todo mentales, las físicas, a algunos les cuesta más que otros y para eso entras un poquito más de práctica, pero las herramientas mentales que son muy útiles, pues basadas en herramientas que también pueden ser precisamente aplicables a nuestro día a día, de la toma de decisiones, de cómo analizas el rival, de cómo le engañas, de cómo le adivinas, de qué estrategia pones en el combate y cosas de estas súper chulas de la esgrima que me encanta poder compartirlas. Debo decirte que mi hijo todavía conserva la espada y de hecho él empezó este año en la esgrima en el colegio y está encantado de la vida con sus clases de esgrima, una pena que también se hayan tenido que suspender. Sí, es un súper deporte, es un súper deporte muy completo, trabajas muchos músculos, trabajas físicamente súper completo, pero sobre todo trabajas mucho la mente. Hay muchos valores intrínsecos dentro de la esgrima, del respeto hacia el rival, el respeto hacia el árbitro, las normas, es un deporte de combate, con lo cual siempre tienes que ir con cuidado. Estás perdiendo y ganando todo el rato, todo el rato ganando y perdiendo. Como la vida, ¿no? Claro, pero hay gente que está muy acostumbrada a ganar y poco a perder o hay gente que está muy acostumbrada a perder pero no gana nunca. Pues aquí sí, aquí son pocos asaltos los que marcan la diferencia, pero el volumen es muy alto, con lo cual estás tirando a 5 tocados, estás tirando a 15 tocados todo el rato y aprendes mucho a gestionar la victoria y la derrota. Realmente es un deporte que no es súper conocido dentro del gran público, pero que a poco que te metes en él y conoces un poquito de él es espectacular. Todo por lo que tiene de detalle técnico, de arte y lo que tiene sobre todo detrás de valores. De eso me aprovecho yo además porque, bueno, es poco conocido como tú dices y cuando llega una empresa y les cuento los beneficios de la esgrima, les cuento las habilidades y las herramientas que utilizamos, la gente acaba encantada. Cuando además se enfundan ese traje, se ponen la careta y lo experimentan, pues claro, alucinan. La verdad es que les encanta a todo el mundo, hay un 200% de mensajes positivos después de la práctica. Qué bueno. Hace poquito, hace unos días, publicabas precisamente en LinkedIn un artículo titulado El poder de cómo nos hablamos. Un artículo que, vamos, ha sido la bomba, ha tenido una repercusión tremenda en la red y me gustaría que pudiéramos articular un poco la conversación en torno a algunas de las ideas que nos proponías en ese artículo. Sí, sí, pues la verdad es que yo muy sorprendido, muy gratamente sorprendido porque he batiado todos los récords personales. Ha sido la bomba de repercusión de comentarios sobre todo. Tiene casi más de 100 comentarios. Y bueno, pues la verdad es que lo escribí con mucho cariño porque es verdad que ahora estamos hablando mucho de comunicación en el entorno online, porque hay muchos paradigmas que están cambiando, muchas herramientas nuevas que estamos descubriendo, estos lives que antes no habíamos hecho nunca en la vida, pues ahora hacemos uno cada semana, conferencias también incluso y la comunicación es muy importante. Entonces, todo el mundo habla de la comunicación externa, todo el mundo habla de la comunicación al exterior. Yo he hecho también algún curso de cómo hablar online, mirando a la cámara, mirando al puntito, sentándote bien, estando tal, pero veía muy poca gente hablando de la comunicación interna, de la comunicación hacia adentro. Y creo que en estos momentos también es muy importante. Hice una lectura hace muchos años del juego interior del tenis, que recomiendo a todo el mundo, que a mí me abrió un poco los ojos y me descubrió una batalla interna que yo tenía en mi interior desde hacía mucho. Y es la batalla que tienes entre tus dos yoes. Hay dos yo dentro de cada uno, uno que habla y uno que actúa. Uno que dice y otro que hace. Esos dos yo están todo el rato hablando y todo el rato proponiéndose cosas. ¿Cómo sea ese diálogo interno? Depende mucho de hacia dónde vas y sobre todo lo que consigues. Porque hay muchas veces, y estamos cansados de escucharlo también, de que si crees que puedes llegar a algo, pues ten cuidado porque puedes conseguirlo. De que los límites te los pones tú, de que tus propias creencias, de que eso está basado en el diálogo interno. En que tú te hables a ti mismo de forma que puedas conseguir las cosas. Hay prácticas tan sencillas y tan básicas como jugando al golf. Que tú coges el pad y antes de meter la bola en el hoyo, empiezas a decirte a ti mismo por dentro. Mierda, está muy lejos, mierda, la voy a fallar. Joder, esto está súper complicado. Y una cuesta que tiene y se va a ir por un lado. Y seguro que se va a la derecha porque... Y empiezas a hablarte mal y la fallas. Y de otra manera, esto va para adentro, esto no sé qué, esto me voy a concentrar en el golpe, mira qué bien va a salir, mira la bolita, qué bonita es. Está toda blanca, redonda, se va a ir directa, va al agujero, va directa, va directa y la metes. Entonces, es algo que consigues, ¿verdad? Esos objetivos. Está pasado, ¿verdad? Sí, está claro. Al final te hablas a ti mismo de una manera u otra y eso no quiere decir que te vaya a dar la solución total, pero desde luego te predispone muchísimo a cómo vas a afrontar la situación de salida. Claro, y luego también los conflictos dentro del propio combate, dentro de la propia práctica deportiva, que es también hacia donde yo me lo llevo un poco. Porque está claro que esto, como todo en la vida y sobre todo en el deporte, pues hay que entrenarlo. Esto se entrena, esto se hace todos los días, esto no va de un día a otro. Y dices, vale, pues a partir de hoy me voy a hablar bien. Bueno, es que tienes que empezar a hablarte bien todas las veces. Tienes que descubrir los momentos en los que te hablas mal. Tienes que ver en momentos de tensión qué cosas te dices a ti mismo para superar esa tensión. Y empezar a trabajarlo, darte cuenta, sobre todo, y empezar a cambiar tu lenguaje. ¿Tú crees que las conversaciones con nosotros mismos son las que marcan nuestros éxitos, nuestros fracasos? Yo creo que en buena medida son fundamentales. Y lo que es más preocupante en un 80% son malas. Somos muy exigentes con nosotros mismos, somos bastante negativos con nosotros mismos. Y de verdad que cuando te haces un ejercicio interior y eres sincero, descubres que te hablas fatal. Que todo lo que te dices casi siempre es malo. Nunca te felicitas. Joder, lo he hecho fenomenal, tío. Soy una bestia. Esto me ha salido que te cagas, tío. Además, es que soy una máquina. Es que aquí hay poca gente que me gane. Es que soy el mejor. Es que es increíble lo que he hecho. Es que ese mensaje va muy pocas veces. Es, joder, me ha faltado esto, joder, esto no sé qué, tal. Aunque te haya sido fenomenal, siempre ha salido un resquicio de cómo tal, esto ha salido tal, no estás del todo contento. Bueno, y eso, pues eso, durante la competición, imagínate lo importante que es cuando te estás jugando, pues todos tus objetivos del año o incluso de tu vida. En los Juegos Olímpicos, en un combate, donde tienes que dar lo mejor de ti y donde tienes que dejar que los dos Juegos disputan. El truco, la habilidad, donde llegas con tu experiencia, es en ese momento en el que tus dos Juegos se alinean, dejan de discutir y van al mismo sitio. Cuando dejas hacer. Complicado, ¿no? Hablabas de esos dos Juegos en el artículo y mencionabas que, bueno, pues que esos dos Juegos tenemos que ser capaces de, lo que dices, de alinearnos. ¿Cómo podemos sacarles el mejor partido? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio para tenerlos alineados? Sí, primero que el Juego número uno, ese que habla, tienes que educarle para que te hable bien, para que te dé instrucciones positivas. Como fue el viejo entonces, ¿no? Casi. Claro, para que todo lo que hable aporte, en vez de reste. No puedes restar uno al otro. Porque si resta, al final te quedas a medio camino, ¿no? Entonces hay que educarle y hay que ser siempre, bueno, hay mucha gente que habla también del lenguaje positivo, ¿no? De lo importante que es el lenguaje positivo. Pues el lenguaje positivo, ¿para qué? Pues para ese yo, para que tú eduques al yo en hablarte bien y en intentar darte fuerza a ti mismo para conseguir las cosas, ¿no? Creer en ti mismo, sobre todo, ¿no? Pero luego también tienes que educar al otro, al yo número dos, para que haga las cosas que tiene que hacer. Es decir, muchas veces tenemos muchas cualidades, tenemos muchas habilidades, tenemos mucho entrenamiento y llega el momento de la verdad y no lo sacamos. Y nos cuesta sacar nuestra mejor versión. ¿Por qué? Pues por miedos, por complejos, por inseguridad, por yo qué sé. Hay mil movidas, mil razones que te imposibilitan sacar lo que tú sabes hacer, ¿no? Tu mejor versión, tu mejor esgrima en ese momento. Y esta mejor versión que deberíamos ser capaces de sacar cuando más falta hace, en un momento como el actual, donde nos han venido circunstancias tan adversas, tan de golpe y tan, bueno, cada uno a su manera, ¿no? Pero a todos a la vez, es una cosa bastante singular, ¿no? Que nos haya pasado esto a todos a la vez. ¿Qué nos recomiendas tú para poder seguir sacando lo mejor de nosotros mismos? ¿Qué armas tenemos que usar? ¿Qué debemos hacer en este momento de especial complicación? Pues mira, hay tres cosas muy básicas. Primero, hay que aceptar la situación. Lo primero que tienes que hacer es aceptar lo que nos está tocando vivir, ¿no? Oye, tenemos un cambio brutal en todo nuestro entorno y esto nos está pasando a todos y, bueno, hay que aceptarlo, es lo que hay. Porque ahí conoces la curva de Fischer, ¿verdad? La curva maravillosa, donde la gestión del cambio, empiezas ahí en la parte de arriba y empieza la negación, la frustración, esto no está pasándome a mí, esto aquí España no va a llegar, está en China muy lejos, esto ni de coña, esto no sé qué, empiezas a caer, empiezas a ver que te está afectando, miedo, inseguridad, frustración, estás abajo del todo de la mierda y cuando ya empiezas a aceptarlo y empiezas a ver que todas las cosas te pueden aceptar, al final empiezas a subir por la cuesta, empiezas a aceptar la situación y empiezas a experimentar, empiezas a actuar. Ese es el paso número dos. Cuando ya has aceptado la situación, luego empiezas a ponerte en acción, a actuar. Empiezas a hacer cosas, cosas nuevas, experimentas, miras tendencias, lees, ves vídeos, oye que se está en el digital, ya no hay nada presencial, ahora todo el mundo está en digital, pues empiezas a buscar el Zoom, ¿qué es esto de Zoom? No había hablado del Zoom, yo el Zoom era la máquina de fotos y ¿qué es esto del tal? Entonces, bueno, empiezas a investigar cosas y todo eso te lleva a la tercera fase, que es el aprendizaje, a aprender. A ya integrar nuevas herramientas, que has ido experimentando, que has ido utilizando, que estás aprendiendo a usar, que estás haciendo cosas nuevas, que has visto nuevos mercados, que has tenido nuevos contactos, de gente alucinante que esa investigación te ha atraído a tu entorno. Gente, pues fíjate, del mundo de la marca personal, por ejemplo. Yo hasta el momento, pues, bueno, la tenía ahí como algo presente, pero fíjate que este confinamiento le hemos dado mucha caña al tema de la marca personal, porque es algo que está muy a la orden del día, también muy reciente, muy fácil online. Estoy trabajando con un maestro, con Rubén Martín, y nos está ayudando un montón a definir ese tipo de cosas. Pues eso es lo que me ha hecho aceptar la situación, ponerme en marcha, actuar, y después aprender de lo que estamos haciendo. Porque, lo digo muchas veces, la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos. Así que hay que ponerse en marcha y hay que actuar. Y esa transición entre esas tres fases que estabas definiendo ahora de manera tan clara, entiendo que requiere, sobre todo la última, el aprendizaje de grandes dosis de reflexión. ¿Cómo planteas tú esos escenarios de reflexión? ¿Tienes espacios concretos que habilitas para reflexionar? ¿Te guardas el tiempo necesario? ¿Escribes? ¿Cómo desarrollas ese tipo de cosas? Ostras, esto está ya en fase dos. Es una fase más complicada porque ahí entra dentro la planificación y la programación. No es lo mismo planificarte que programarte. La planificación, yo estoy acostumbrado efectivamente a tener una planificación pues casi milimétrica de lo que tengo que hacer. Exhaustiva de los tiempos. Porque acostumbrado al mundo del deporte, tú tienes que preparar una competición y esa competición tienes que diseñar unos entrenamientos para llegar bien a esa competición. Esos entrenamientos los tienes que dividir en ciclos. No es lo mismo ciclo de impacto, de fuerza, de recuperación, de velocidad y esos ciclos van divididos en semanas. Esas semanas van divididas en días y los días empiezan en lunes. Es decir, yo un reto muy grande lo tengo que empezar mañana a las 8 de la mañana. Y sabes perfectamente lo que tienes que hacer cada día cuando te levantas. Esa es la clave. Esa es la clave, sí. La clave es poder dirigir tanto tu programación en base a lo que quieres conseguir que sepas exactamente lo que tienes que hacer mañana a las 8. Porque si no, se vuelve todo muy difuso. Tengo que conseguir contactos. Joder, porque a mí es que en esta época los contactos son fundamentales. Vale, pues ¿y cómo vas a conseguirlo? No, pues voy a ir haciendo. Vale, ¿vas haciendo el qué? No, pues joder, estos días, estos días ¿cuándo? ¿A qué hora? Entonces, ahí es cuando necesitas un momento para reflexión. Muy bien. ¿Cuándo vas a estar en reflexión? ¿Cuál es tu mejor momento para reflexionar? Joder, a las 11 de la noche tengo a los niños acostados, está todo el mundo en la cama, no hay follón, es de noche, estoy solo, voy a leer, voy a pensar, voy a ver vídeos, voy a escribir. a las 9 y media después de desayunar, me meto en mi cuarto, que todavía no hay mucho follón, de 9 y media a 10 y media, me voy a tirar una hora leyendo, escribiendo, pensando, porque esa hora es la mejor de mi día. No sé, pues es programarte, no solo planificarte, sino programarte. Parece claro que para conseguir el éxito en el deporte, los patrones de conducta son una cosa fundamental, nos decías, que tienes que tener muy claro. En tu caso particular, en tus momentos de mayor éxito deportivo, ¿de qué manera has ido repitiendo estos patrones? ¿Cómo los has ido integrando? Y si son diferentes de cuando no has tenido ese éxito. Bueno, claro, es que es fantástica la pregunta. Evidentemente, te hace falta mucha experiencia para ir anotando cosas, para ir creciendo y evidentemente esto que te estoy contando no lo hacía cuando era deportista. Era deportista. Vas en otra dinámica, en otra velocidad y en otras preocupaciones, porque tu preocupación es una preocupación de resultados. Estás muy pendiente de lo que tienes que conseguir para poder seguir adelante. Vives de tus medallas, pero literal. O sea, te juegas cada año la beca en un torneo, en una competición, en el campeonato del mundo o Juegos Olímpicos. Entonces, estás preparando todo el año esa competición con unas copas del mundo que tú diriges hacia ese campeonato del mundo o ese torneo grande donde te la vas a jugar. Entonces, como vivimos tanto en los resultados, lo único que te preocupa es de tu objetivo, de llegar a él, pero no muchas veces en el cómo y no muchas veces en qué potenciar para poder llegar antes a tu objetivo o en qué herramientas te hacen falta, sino lo único que haces es sudar. Sudar y correr y entrenar y pegarte. ¿Y qué tal hoy? Fenomenal, tío. Estoy sudándome, me he esforzado al máximo. ¿Y qué has hecho hoy? Pues me he esforzado al máximo y estoy empapado. Ya, ya, ¿pero qué has hecho hoy? Pues sudar y esforzarme y entrenar. Ya, pero no sabes lo que has hecho. No sabes para qué has trabajado, qué has trabajado y qué querías mejorar hoy. Entonces, hay un gran vacío yo creo que podemos llenar, que yo estoy también en ello ahora y conseguir dotar de esas herramientas que te puedan ayudar sobre todo a marcar la diferencia, ¿no? Porque lo que marca la diferencia en este momento yo creo que nos pasa a todos ahora son las decisiones que tomamos. No es tu preparación, no es tu físico, no son tus condiciones, no es tu preparación, no es el exterior. Son las decisiones que tomamos. Pasa exactamente lo mismo en el combate, en un asalto. Lo que marca la diferencia no es tu físico porque hay bajitos que ganan a altos y hay altos que ganan a bajitos. No es tu velocidad porque los hay muy lentos, no es tu fortaleza mental porque hay algunos que se derrumban enseguida y otros que son muy fuertes mentalmente. Lo que marca la diferencia es las decisiones que tomas en el momento en el que las tomas. entonces al final donde tienes que trabajar mucho es en eso, en generar una experiencia lo suficientemente grande para poder tomar las mejores decisiones posibles. Hay un tema particularmente interesante bajo mi punto de vista y es que en medio de ese método tienes claro lo que tienes que hacer cada día, lo haces, te esfuerzas al máximo, intentas que tus decisiones sean las adecuadas en cada momento. Te esfuerzas al máximo, perdona Iván, pero es que eso del esfuerzo al máximo viene porque sabes lo que tienes que hacer. Eso es, teniendo muy claro lo que tienes que hacer, pero el entorno no depende de ti, o sea, hay un número de cosas súper importantes que dependen todas de ti, el plan, el que tengas claro lo que quieres hacer, dónde quieres llegar, de qué manera lo quieres conseguir, pero si tú mañana te levantas por la mañana y se te ha venido la casa abajo, por ejemplo, o yo quiero cualquier cosa, ese tipo de cosas, esas interferencias que dificultan lo que tú por ti mismo puedes conseguir, ¿cómo las manejas? Porque al final impactan directamente en tu objetivo y son totalmente inesperadas y como te decía, no dependen de ti. ¿Cómo manejas esas situaciones en ese momento? Pues mira, hay un principio máximo que seguimos muchos de los deportistas que yo conozco, sobre todo los que están más arriba del todo y los que han llegado a la élite, y es que nunca pelees contra el entorno, adáptate a él. Nunca pelees contra tu entorno, adáptate a él. La capacidad de adaptación del deportista es una de sus máximas herramientas, de sus máximas habilidades. Si peleas contra tu entorno, desde luego vas a perder. Siempre. Siempre pierdes. Porque el entorno jamás va a ser el ideal. Siempre va a fallar algo. Entonces, al final, esa capacidad de adaptación, de nuevamente aceptar la situación, ponerte en marcha y poder aprender, es lo que al final te va a dar ese alineamiento de objetivos, de resultados, de poder trabajar. Es decir, nosotros, ¿sabes? Yo valoro mucho los viajes que hice a Cuba. En Cuba hay un centro de alto rendimiento que se llama Cerro Pelado, que muchos de los deportistas conocerán. Es un sitio maravilloso. pero te puedes imaginar las condiciones en las que están. Hace un calor brutal. Es una humedad que ni te lo crees. Las condiciones son muy extremas. Pues ahí no veas cómo se entrena. Es una maravilla. Incluso te contaré que hay dos comedores. Un comedor para medallistas mundiales y olímpicos y un comedor para el resto. Con dos tipos de comidas. Te puedes imaginar, ¿no? Hay gente entrenando descalza. Yo he visto hojas pegadas con un hilo de acero rotas pero pegadas para volver a reutilizarlas. Bueno, la final es y tienen grandes campeones, ¿no? Entonces llegábamos a Cuba, entrenábamos una semana con ellos, alcanzábamos un nivel brutal de ritmo de asaltazos y además te vuelves a España con una cura de humildad brutal y terrible, ¿no? Porque has sido capaz de adaptarte a esas condiciones tan extremas. Estamos en casa, estamos metidos, tienes a la familia encima, tienes a los niños pegados, la capacidad de adaptación que tengas es la que te va a llevar a donde tú quieres ir. Si peleas contra tu entorno, pues no sé, vas a salir perdiendo siempre, ¿no? Hay una frase que no sé si es de Pablo o con él, pero siempre son frases suyas, ¿no? que dice algo así que no puedes cambiar la dirección del viento, pero sí puedes orientar tus velas para llegar a tu destino, ¿no? Así que no pelees contra el viento porque el viento no depende de ti, pero pon las velas a trabajar para llegar a tu destino, ¿no? Hablando de poner el viento a trabajar para nuestro destino, comentábamos antes, ¿no? de entrar en directo llevabas una carrera como conferenciante totalmente ascendente, llevas, pues no muchos años, no mucho tiempo dedicándote a esto, pero pues realmente has conquistado el mercado con una manera de comunicar y con una serie de mensajes ordenados de una manera espectacular y es un producto que está funcionando súper bien porque al final pues llegas a la audiencia, emocionas, haces pasar un rato agradable y además la gente se va con enseñanzas muy valiosas para poder aplicar en su día a día y de repente llega el COVID y todo ese público que te estaba esperando en su butaca desaparece de un día para otro. Bueno, está en otra butaca. Está en otra butaca, está en otra butaca, eso es. ¿Cómo te replanteas la reinvención? ¿Qué cosas estás creando? Porque sé que estás trabajando, ¿no? para montar cosas nuevas y llegar a otro tipo de audiencias diferentes. Cuéntanos un poco qué tienes en mente y qué estás trabajando. Pues sabes qué, Iván, que llevo toda mi vida reinventándome y llevo toda mi vida emprendiendo. Desde los 11 años. Jamás he tenido un sueldo fijo, jamás he estado contratado en un sitio y bueno, eso me ha dado una perspectiva de vida pues un poco diferente, ¿no? Y nuevamente pues ha llegado un momento en el que tienes que reinventarte de nuevo porque esto se ha acabado, ¿no? Evidentemente el entorno más interesante ahora es el entorno online donde pues han cambiado las butacas y ya no van a ser presenciales pero creo que hay mucho que aportar en la red, hay mucho que aportar online y quiero seguir compartiendo mi conocimiento y sobre todo mi metodología, ¿no? Así que estamos desarrollando con un grupo súper potente también trabajando con Thinking Heads por supuesto de la mano porque nos estáis ayudando muchísimo. Yo siempre he tenido una máxima en mi vida y la he seguido a rajatabla, tío. Si quieres llegar lejos rodéate de los mejores. Eso es una máxima que tenemos todos los deportistas y siempre he pedido ayuda además porque yo siempre aprendo y siempre pido ayuda no me cuesta nada pedir ayuda. Es más, me encanta y desarrollando pues bueno, una metodología con tres pilares básicos en un plan para intentar darle estos conocimientos que a mí me hubiera encantado tener cuando era joven para poder subir de nivel, para poder llegar al máximo rendimiento. Herramientas poderosas y potentes llevadas al día a día y tan palpables como trabajas tu concentración, cómo trabajas la visualización, el diseño de objetivos, plantear la estrategia, manejar la presión, el control emocional, pues cosas que llevo haciendo toda mi vida ahora las estoy sacando fuera, les estoy poniendo nombre, estoy planteando ejercicios que yo he hecho de entrenamientos durante mi carrera y organizando esta formación para que ellos vayan más rápido que yo y consigan mejores resultados y bueno, tengan esta inquietud precisamente que a mí me llegó tarde después de la retirada y con todas estas herramientas que son muy poderosas, que sin duda las tienen, las trabajan, podrán incrementar su nivel de resultados, sin ninguna duda. Pues estaremos muy atentos a tus redes sociales y a lo que nos vayas contando porque sé que lo que tienes entre manos realmente es poderoso y seguro que vendrá para ayudar a muchísima gente. Igualmente, lo primero, quería darte las gracias por tu participación en el día de hoy y por tus siempre acertados comentarios y reflexiones. Un placer. Y bueno, pues comentar también a toda nuestra audiencia que tanto Pirri como el resto de nuestros speakers de nuestro Top 100 están disponibles para eventos presenciales cuando podamos hacerlos y para eventos virtuales en este momento. Estamos deseando conocer vuestras necesidades y ayudaros en ello y os invitamos a conectar de nuevo con estos directos en LinkedIn con nuestros expertos del Top 100 que retomaremos a partir de la semana que viene y os avisaremos puntualmente. Muchas gracias Pirri por tu tiempo y muchas gracias a todo el mundo por vuestra atención. Bueno, pues un placer como siempre Iván estar con vosotros. Gracias a LinkedIn también por la oportunidad y bueno, a toda la audiencia que estamos aquí y que os mando un abrazo a todos y gracias por estar ahí detrás. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.